La cajete, Puebla, en respuesta inmediata a una llamada de auxilio emitida por el número de emergencia 911, elementos del H. S. Cuerpo de bomberos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, extinguieron un incendio registrado al interior de un corralón ubicado en la población de San Jerónimo Cotitlán del municipio de Acajete. Lea también, impactantes imágenes de voraz incendio que azota a Gretía tras recibir el reporte del siniestro, policías estatales bomberos se trasladaron al predio con razón social, Tracto Partes Vargas, ubicado a la altura del kilómetro 22,5, de la carretera federal Puebla-Teguatán, donde se combustionaban desechos industriales. Los bomberos lograron extinguir las llamas. Foto, cortesía tras implementar los protocolos de seguridad procedieron a sofocar el incendio aplicando agua a presión, para posteriormente remover los desechos y evitar una posible reignición. Cabe señalar que durante el siniestro no se presentaron personas lesionadas, y el lugar se dejó sin riesgos para la población, en esta nota, siniestro corralón a Cajete Puebla-Bomberos. ¡Gracias! ¡Gracias!